Tratamos siempre de mantenernos en contacto con nuestros asociados y con la gente de San Carlos también. Siempre tratamos de estar en persona. Por eso ahora tenemos un grupo de promotores que están saliendo puerta a puerta para ofrecer los servicios de cochería romana. Bien, ¿quiénes son ellos? Tengo acá los nombres anotados porque no los recuerdo, viste, que la ayuda de memoria es importante. Elías Fernández, Aníbal Martínez y Jesús Giles. Ellos son los tres promotores que están autorizados, como corresponde, tanto por la municipalidad como por la policía, con todas las credenciales que tienen que tener, están saliendo puerta a puerta para ofrecer todos los planes que tenemos acá en la cochería. Muy bien. ¿Y cuáles son esos servicios que se fueron anexando en este último tiempo? Bueno, tenemos todos los que ya teníamos, que es el servicio de ese pedido, como tenemos desde hace muchos años. A eso le hemos agregado lo que es el servicio de cremación y también anexamos todo lo que es de Sancor Segura Max, que tenemos los beneficios de Sancor Segura Max, que ofrecemos descuentos en farmacia, reintegro por cirugías, seguros en viajes, por más que sea de acá hasta la ciudad de Santa Fe, nada más que viajen. Tienen cobertura el titular y los familiares que viajen. Bien. Eso es para los que se asocian a la cochería. Son beneficios que hemos anexado. ¿Y a partir de qué montos se puede ser socio de cochería Romagnoli? Mirá, las cuotas son muy módicas. Tenés desde 220 pesos para arriba. Depende de la edad de quien se haga socio. Por lo general se hacen los grupos familiares. En los grupos familiares los chicos menores de 18 años están cubiertos con las mismas condiciones que el resto de la familia. Bien. Las primeras recorridas, nos decía Diego, fuera de micrófono, han dado muy buenos resultados. Sí, muy buenos resultados y estamos muy agradecidos a la gente de San Carlos porque los ha acogido muy bien. Viste que acá somos gente que por lo general tratamos bien a las personas que llegan a nuestro domicilio. En estos momentos está un poco más complicado porque viste que con todas las cosas que están pasando, por ahí uno está más atento y como son gente que no conocemos por ahí. Pero como hemos avisado a través de los medios de comunicación, la gente como que los está esperando también. Muy bien. Bueno, así que si recibe la visita de alguno de ellos tres. De alguno de ellos saben que sí, que están certificados y que van de parte nuestra. Vemos un crecimiento sostenido también de la empresa. Hay nuevas dependencias. En la parte de iglesia, sí. En la parte de iglesia es difícil sostener una estructura de esta envergadura, ¿no? Sí, sí, sí. Más en este momento que está un poco complicado para todo el mundo. Pero tratamos siempre de ir anexando de a poco, de ir agregando y de ir renovando las cosas que tenemos. Ahora están haciendo toda la parte de la exposición de venta y de ataúdes que está en la parte de atrás, que están haciendo toda una sala nueva para poder hacer otra sala más liberatoria.